si pueden ver ahi esta el microchip para que vean como va va color azul va t02 el negro que viene del interruptor del switch va aqui abajo si ven ahi esta el poder el rojo y el verde aqui tambien pueden conectar el leds alla hay 2.8 voltios ahi esta el morado ya sabemos que el morado va hacia del otro lado es donde va donde va este perdon donde va la led la numero 4 las pequeñas y pues eso es el cable negro y el amarillo que viene van por aqui 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 y van al switch ahi ya el ultimo ya le eche un buen montoncito de glue de pegamento para que quede bien pues ya todo esta ahorita lo vamos a cerrar y ahorita lo probamos a ver que tal funciona ok pues ahi esta ya quedo ahi esta la luz verde vamos a ver si se ve por aqui abajo a mi me gusta como se ve ese mira esta no es un brio tan fuerte es un brio esta muy bien porque puedes leer la P y la S este pero ya puedes ver el reflejo hacia afuera no se porque no se mira bien en la camara no se como cambiarle el modo me encanta como se ve vamos a probar el rapid fire a ver que tal funciona ok ah bueno pues ahora es tiempo de probar este control aqui ya esta encendido y este vamos a bajar un poquito al playstation para que ahi esta encendido como ven ahi esta la luz encendida y traigo esta arma que es se puede ver es solo un tiro y lo que hago es encender el rapid fire con el boton este que esta aqui abajo fijense ahi se va a encender la luz ahi significa que ya esta encendido de ahi para adelante hay 10 velocidades dependiendo la pistola que tengan o el juego que estan jugando funcionan de diferente manera ahora lo van a ver si 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 pues hacelo mas rapido le vuelves a planar al boton no y cual es para que le pongas no mate yo solo cual es para que le si es que ya no sabe que esta ok ahora va el este es el tercero numero 3 ah tiene 10 velocidades como lo he dicho antes vamos a hacerlo un poquito mas rapido wow en esta pistola casi no bueno como les dije depende que pistola usan o ven ese mas rapido ese es todavia mas rapido creo pueden ver la luz pueden verla mas rapido todavia si vieron oh ahi se me acabaron las balas y pueden darle una vez mas y lo pueden apagar ahi esta apagado ya tienen una idea este es el control que acabo de terminar de modificar que le puse las luces verdes el ps y la 1 2 3 4 player y el rapid fire que tiene 10 velocidades ok ah vamos a jugar otra cosa que tiene este juego este control es uno de los controles mas nuevos es de que cuando vas corriendo y la planas para correr casi no se siente o usualmente truena cuando le haces aqui cuando le haces aqui si oye un tornidito si oye un tornidito pero cuando vas corriendo te aplanas y el mono corre pero no se oye el tornido esta bien suave no se es diferente se siente se siente se siente mas suave mucho mas suave que el original que lo que estoy acostumbrado son a mi casi no me gusta mucho porque estoy acostumbrado a oir el 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 tornidito